Hola, buenos días, bienvenidos sean todos y todas aquí a Ojalá, a esta entrevista que nosotros tenemos todos los lunes con gobernadores de las provincias del país. Ellos vienen a darnos cuenta de cómo andan los planes de gobierno en su lugar, en su provincia, en sus demarcaciones. Y hoy tenemos aquí a Ramón Huílamo, que es gobernador de la provincia de Higüey, una de las provincias privilegiadas, Huílamo, porque por allí ha estado o ha pasado el presidente, no una ni dos veces, sino varias, en inauguración de vías, de escuelas. Y la primera estancia infantil que se inauguró este año fue la de las malenas, la malena allá en Higüey. Damos la bienvenida a Ramón Huílamo, bienvenido aquí Huílamo, gobernador de Higüey, quien va a contarnos precisamente sobre cómo marchan los planes de gobierno allá en la Alta Gracia. Muy buenos días, agradecido esta oportunidad para nosotros hablar acerca de la obra de gobierno, de las inversiones públicas que está haciendo nuestro gobierno en la provincia de la Alta Gracia. Y qué bien que dijo la provincia de la Alta Gracia. Claro. Porque de Sirigüey entonces dejaría a los de Yuma, que son parte de mi provincia. Sí, la provincia de la Alta Gracia es una provincia bendecida, tenemos el centro más importante de veneración a la... De peregrinación cada 21 de enero. Sí, además es una provincia de un desarrollo extraordinario, hemos sido bendecidos también por tener atractivos naturales que ha permitido un desarrollo turístico importantísimo. Y también en esta oportunidad contamos con la voluntad del señor presidente de la república que, como usted dice, en este año ha visitado dos veces, tres veces, vamos a decir, la provincia. Y en una oportunidad también nos tocó de... De paso. De paso, porque fue precisamente a la inauguración de una vía importante que es la vía de Ubero Alto a Miches, que conecta con el corredor turístico de Bávaro Punta Cana. Y se están haciendo inversiones importantísimas, sobre todo en la parte relativa a lo que es la prioridad de este gobierno, que es la construcción de centros escolares. En estos momentos se están ejecutando, ya se inauguraron unas 300 aulas, se incorporaron unas 300 aulas y se están... ¿300 nuevas aulas? A la tanda extendidas. Sí, a la tanda extendidas. Entre nuevas y remodelaciones y ampliaciones. Y se están ejecutando otras, unas 457 nuevas aulas. En total, ¿cuántas escuelas están previstas y centros de educación para la provincia? Bueno, en esta gestión se han celebrado cuatro sorteos, para estancias infantiles y para centros escolares. De esos son unos 52 centros escolares, para unas 757 aulas, de las cuales ya les dije que se incorporaron unas 300. Y unas 7 estancias infantiles. ¿Cómo? 52 escuelas. Escuelas. O centros escolares, en el sentido general. ¿Más estancias infantiles? Estancias infantiles. ¿Cuántas? 7. Para la provincia. Para la provincia y ya se han aperturado dos estancias infantiles. La estancia infantil que usted hacía mención, que es la de La Malena y la de Cristinita en Verón. Esta es la estancia infantil. Esa es una de las estancias infantiles. Me parece que esa es la de La Malena. La de La Malena. Es un resort. Decía un amigo mío que esto no es una estancia infantil. Esto es un resort. Sí, ese es un concepto muy acabado, lo que es un verdadero centro de integración. Centro de atención integral. De atención integral. A la primera infancia. A la primera infancia. Que de eso se trata este año. No solamente es los doscientos y tantos niños entre los cuarenta y cinco y cinco años de nacido, sino que es más abarcador porque impacta a dos sectores y estamos hablando de aproximadamente dos mil niños que va a implicar ese centro de atención integral. Estamos hablando de cerca de sesenta centros de educación entre escuelas, liceos y estancias infantiles. Y estancias infantiles. Estamos hablando de una inversión de más de dos mil ochocientos millones de pesos. Esto es la inversión inicial porque regularmente estas inversiones, a veces hay adicionales y no estamos contando los terrenos también, los recursos invertidos en la adquisición de terrenos. Precisamente en este momento nosotros estamos ahora, lo del tercer sorteo, esperando la adquisición de los terrenos para iniciar unos doce centros que fueron solteados en esa modalidad que ha instaurado este gobierno de adjudicación de las obras, sobre todo del área de educación. Que ha sido revolucionario, que ha sido algo que da la oportunidad y que también dinamiza la economía porque muchos, no solamente se benefician los contratistas, muchas veces jóvenes que no hubiesen tenido oportunidad de tener una obra. Aquí vemos uno de los sorteos. Uno de los sorteos celebrados en la provincia. A propósito de transparencia y de claridad en los procesos de licitación de estas obras. Antes era grado a grado. Cualquier ingeniero daba cuenta de ocho y diez obras, él solo. Ahora hay una oportunidad de que muchos jóvenes contratistas que no tenían oportunidad, pero también dinamiza la economía en el sentido de que se beneficia el comercio, sobre todo de los proveedores locales. Nosotros, por ejemplo, hemos beneficiado con un plan de vivienda que tenemos nosotros, que en su oportunidad voy a hablarle con eso mismo. ¿Nosotros son quiénes? Nosotros como gobernación provincial. O sea, la gobernación provincial. La provincia de la Altagracia demandaba de muchos centros escolares. Donde hay un déficit mayor de aulas es en la provincia de la Altagracia, por el desarrollo económico, por la inmigración de mucha gente que va atraído por la oportunidad de empleo que hay en la provincia, se erradica. Entonces, eso nos generaba un déficit grande de aulas. Se ha ido conjurando poco a poco ese déficit con esta inversión. Por eso, esa inversión en tantos centros escolares que están para las jornadas extendidas, que también es un modelo novedoso, que ha revolucionado, como dice el ministro de Educación, la revolución educativa. Y ahora se complementa con esta revolución social que son las estancias infantiles. La provincia de la Altagracia es de las pocas del país que tienen el privilegio de prácticamente disfrutar de pleno empleo, gracias al movimiento que por allí concita y el desarrollo del turismo, desde luego. Sí, el desarrollo del turismo impacta económicamente en la provincia y hay una reducción de empleo. Incluso somos centro de atracción de todo el país. Por eso es el problema en materia de educación, en materia de demanda de aulas. Tenemos un aeropuerto que este año recibió, o sea, el año 2014, recibió 2.957.000 turistas. O sea, que estuvimos a punto de recibir 13 millones de turistas de los visitantes, de los 500 y tanto, de los 5.000 y tanto. Digamos que fueron mal contados. Sí, sí, mal contados. Tenemos más de 37.000 habitaciones hoteleras y eso, todo ese desarrollo mobiliario, todo ese desarrollo de la planta turística, hotelera, nos genera un movimiento económico y también una movilidad social en la provincia y por eso está colocada como la tercera provincia menos pobre. O sea, en el censo del 2011 tenemos un 23.3% de pobreza. O sea, una de las más bajas. ¿Cuántos proyectos han dejado en Higüey o en la Altagracia las visitas sorpresas del presidente? Porque ha habido visitas sorpresas a la Altagracia, ¿no? Sí, en la visita sorpresa, la primera visita que yo diría que se iniciaron las visitas sorpresas por la provincia de la Altagracia. El presidente fue a una visita sorpresa a inspeccionar precisamente la autovía que va desde Obero Alto a Miches. Y en ese sentido fue de sorpresa la provincia y en ese mismo momento entró un detacamiento y ahí mismo se inició el proceso de construcción de detacamiento. Luego, en otra visita sorpresa fue al proyecto Bayguá. El proyecto Bayguá es un proyecto de productores de vegetales y otros rubros que tiene un sistema de motobomba. Entonces el presidente visitó allá y ahora está en un proceso de sustitución de la motobomba por electrobomba. Ya se hizo el proceso de electrificación y ahora mismo está en el proceso ya de culminación, de colocación de las electrobombas. Eso va a generar más empleo, una más productividad, porque los productores de ahí con el sistema de electrobomba no pueden irrigar bien los terrenos. Entonces eso es antieconómico y esa visita generó eso. Pero además, en otra visita el presidente fue al proyecto AC43 de Nisibón y ahí le dio unos recursos, unos 20 millones de pesos para la construcción de una factoría para procesar el arroz y ya esa factoría ya está en plena producción. Igual, en esa visita sorpresa también visitó una comunidad. Esta es la factoría, ¿no? Esta es la factoría. Visitó una comunidad, la comunidad de Río Llano. Río Llano está a unos, diríamos, a unos 35 kilómetros de Higüey. Es un poco difícil. Inmediatamente dispuso la construcción del camino, un camino vecinal de unos 26 kilómetros. Y se entregaron unos recursos para la adquisición de novillas de doble propósito a unos 32 productores agropecuarios que han impactado de manera significativa. Ya están en plena producción esas novillas. En esa visita también se construyeron dos viviendas en la comunidad tanto de Yuma como en las lagunas de Nisibón. Se han inaugurado dos estancias infantiles. Higüey también es privilegiado en la provincia. Iniciamos precisamente con la... Creo que es la única que tiene dos estancias infantiles ya inauguradas. Ya inauguradas. Iniciamos nosotros el proceso de inauguración de las estancias infantiles con la de La Malena y luego se inauguró la de Cristinita, como le decía, en Verón. La inversión en la agricultura, por lo tanto, es también notable en la Altagracia porque dos visitas sorpresas han sido para financiar proyectos y se les han aprobado ya. ¿Cuántos millones se les ha aprobado? Bueno, en lo relativo a la factoría estamos hablando de unos 20 millones de pesos, más 9 millones de pesos para la adquisición de... La bomba supera por mucho la inversión que se hace. Se está haciendo en el proceso de electrificación del proyecto Bayhuá. Es una inversión cuantiosa esa. Y además, lo relativo al camino vecinal que se construyó, que era inaccesible esa comunidad, inmediatamente el presidente hizo la visita, se dispuso a la conducción de ese camino vecinal. ¿Y cuáles son los problemas de la Altagracia actualmente? Bueno, allá se está también invirtiendo en la terminación del acueducto. Por eso es uno de los problemas más acuciantes, que es el asunto del agua potable. Entonces, ese es uno de los problemas. Tenemos el problema... ¿Se trabaja en el acueducto? Sí, se está trabajando en los hospitales. En el acueducto últimamente se le inyectaron unos 714 millones de pesos, pero todavía se requiere de unos recursos. En la última visita que hizo el señor presidente, se dispuso ya la terminación del acueducto para abatecerle agua potable al Guayu, que es uno de los grandes problemas. También tenemos el problema del hospital, la construcción de un nuevo hospital que está en fase de construcción y se requiere de la terminación. También allá se está invirtiendo en la remodelación del hospital de Guayu, la remodelación del hospital... Se remodela el hospital y se construye otro. El viejo hospital de Guayu se está remodelando. Y se está remodelando también el hospital de Yuma y también uno que hay en la Laguna de Nisibón. Pero se requiere la terminación para incorporar unas 120, 130 camas que es el nuevo hospital. Porque tenemos también el problema de salud por el crecimiento extraordinario que ha tenido la provincia. En otro orden también tenemos la necesidad de la construcción de un puente para comunicar... ¿Ese es el hospital, Guayu? Sí, ese es el hospital. ¿Está en construcción o en remodelación? Es el que se está remodelando. Remodelando. Y esa otra imagen ahí del que se está construyendo, del nuevo hospital que se está construyendo. Bien, pero entonces ustedes no tienen problemas con lo que... Tenemos... Sí, tenemos problemas. Sí, el problema de los caminos vecinales, otra necesidad. Una necesidad, aunque el presidente fue y se construyó ese de Río Llano, importantísimo porque es una comunidad... comunica comunidades muy productivas. Nosotros tenemos problemas con los caminos vecinales. En estos momentos nosotros, de manera particular como gobernación, estamos interviniendo el camino de Jogo Dulce, pero son unos 109 kilómetros de caminos vecinales, de comunidades importantísimas, que pensamos que en los próximos días se van a iniciar su intervención porque son necesarios para la comunicación en la zona, en comunidades importantísimas de una población y de una producción extraordinaria. ¿Cuáles son los objetivos de aquí al 2016, Cuílamos, para la gobernación de Higüey, esta gestión presidencial de aquí a 2016? Es decir, a agosto del próximo año. Bueno, nosotros... para nosotros nuestras prioridades son, como le decía, la terminación del hospital, la terminación del acueducto, la construcción de un puente para comunicar el sector... o sea, un sector de la población de Higüey que se llama Villa Cerro, que ha tenido un desarrollo urbanístico extraordinario, podemos hablar ya de unos 30.000 habitantes tiene esa área. Entonces, tiene una sola vía de acceso, un puente que, por cierto, en este momento va a ser sometido a reparación, pero se requiere de otro puente. El acueducto, dije, ¿verdad? Y las calles de Higüey también, que requieren de algunos sectores de la pavimentación, así como los caminos vecinales, obviamente. ¿Qué están haciendo ustedes con el transporte en la ciudad de Higüey? Porque cada vez que yo voy a Higüey, óyeme, de lo que yo me lamento es de eso, de tanta dificultad que uno ve, porque es casi lo mismo que pasa aquí en la capital, con el transporte. Bueno, nosotros tenemos también como prioridad la entrada de Higüey, que es una... Ahora con la autovía del coral, Higüey ha quedado un poquito aislado, porque no tiene una vía de penetración que se corresponda con ese desarrollo. Eso también va a colaborar, a contribuir con la... con ordenar el transporte en Higüey. Pero sobre todo un plan de ordenamiento del transporte, que ya sería una labor entre el gobierno central y el ayuntamiento, o sea, el gobierno local. Esa es una gran dificultad. Realmente, con la construcción de una nueva vía de penetración a Higüey, ampliada, dos carriles, a veces hay dificultades cuando ustedes van de aquí para Higüey, porque terminan llegando a Punta Cana y no a Higüey, se va a mejorar significativamente. Y entonces que se haga un plan de regulación del transporte en coordinación con el gobierno local. Bien, Ramón Willam, gobernador de la provincia La Altagracia. Ustedes hemos estado echando una ojeada, un vistazo a ese panorama positivo, que al parecer es el que gobierna la situación de la provincia de La Altagracia, una de las provincias privilegiadas del país, me parece... Obviamente, con grandes inversiones, pero como provincia, con desarrollo extraordinario, también demanda de muchas obras que ya nosotros le hemos mencionado. Afortunadamente, existe la voluntad del señor presidente de la República, y estamos seguros de que esas obras que son prioritarias, que han sido consensuadas incluso con los sectores sociales de la provincia, se van a ejecutar para completar la obra. Gracias por estar aquí con nosotros, gobernador. Y usted quédese ahí, que continuamos con la agenda de Ojalá. Ojalá.